Día 22, 27 de septiembre de 2024 Tarde. 12 y 5 h, tiempo de conocerlos, en el baño, Vanessa y Elsa repasan lo que saben sobre el desarrollo del juego. Comentan que es la primera vez que nadie ha sido expulsado y que ahora es el público el que decide. 12 y 20 h, las predicciones de Rubens, Rubens, en la cama, comenta a Laura y Manu que ciertos concursantes tienen más posibilidades de ser eliminados y hace predicciones sobre las nominaciones. 12 y 25 h, perfiles cómicos, Rubens sigue conversando con Laura y Manu sobre los perfiles de los concursantes, mencionando a varios que considera cómicos. 12 y 43 h, ingentes cantidades de pintura, Maika y Lucía se maquillan en el baño, recordando lo mal que lo pasó Maika la noche anterior. 1 h, Eddie y Violeta extienden su conversación, Eddie y Violeta hablan en el jacuzzi sobre su relación, el concurso, y sus sentimientos, concluyendo con abrazos y besos. 1 y 11 h, aprueba, el super convoca a todos en la sala de pruebas, donde Rubens explica los detalles a los nuevos. 1 y 25 h, conseguir ser el Big Bro, los concursantes compiten por sumar millas en la prueba, y quien más acumule se convertirá en Big Bro. Rubens comenta sobre la estrategia para ganar. 1 y 53 h, el temazo, Eddie participa intensamente en la prueba mientras sus compañeros le cantan y Maite y Jorge charlan en el jardín. 2 y 10 h, Violeta quiere hablar con Jorge y las mellizas, Violeta conversa con Rubens en la cocina sobre aclarar ciertos temas con Jorge y Silvia. 2 y 19 h, Violeta habla con Elsa, Violeta comparte sus sentimientos con Elsa sobre su relación con Nerea y su experiencia en la casa. 2 y 25 h, por partes, Elsa y Violeta hablan sobre la situación con Nerea y las relaciones dentro de la casa. 2 y 33 h, va a ser un gran amigo tuyo, Violeta se sincera sobre Eddie, explicando su decepción por no poder conocerle mejor. 2 y 45 h, lo que Laura ve, Laura se queja de que siempre ve a los mismos concursantes haciendo la prueba. 2 y 53 h, con razón que digan cucaracho, Maica y Adrián discuten, con Maica quejándose de las palabras de Adrián y comparándolo con un cucaracho. 3 y 19 h, yo no me relacionaba con ellos por Laura, Maica y Daniela charlan en el baño sobre la situación con el grupo. 3 y 31 h, Laura se mosquea, Laura discute con Manu sobre ciertos comentarios que dos concursantes hicieron sobre ellos. 3 y 49 h, aludido, tú, Rubens y Oscar discuten en el ala del avión mientras Maica comenta sus problemas con Adrián en la cocina. 3 y 59 h, hasta aquí por hoy, los concursantes son enviados a la sala de pruebas, y Rubens sigue haciendo preguntas incómodas a Oscar. 4 y 13 h, sin dejar de pilotar, Elsa continúa acumulando millas en la prueba mientras sus compañeros intentan no perder el equilibrio en las alas. 4 y 49 h, Maica, Oscar tiene razón, durante la prueba, Maica apoya el consejo de Oscar sobre cómo mantener el equilibrio. 5 y 6 h, prueba Vs dormir, los concursantes han acumulado 4.571 millas y algunos se quejan de que hay muchos durmiendo en lugar de participar en la prueba. 5 y 23 h, Maica cuenta la traición de Adrián, Maica relata a Silvia y Daniela cómo Adrián no la defendió en los posicionamientos. 6 y 32 h, estrategias, Maica, Adrián, Laura y Elsa discuten las estrategias dentro de la casa y la exclusión de Maica del grupo. 6 y 48 h, Adrián, punto y final con Maica, Adrián decide terminar su relación con Maica después de una tensa conversación. 6 y 59 h, Maica quiere saber la verdad, Maica intenta hablar con Rubens para aclarar quién dice la verdad en relación a la estrategia del grupo. 7 y 30 h, Elsa, Lucía no se puede enterar, Elsa y Eddie intentan detener a Maica para que no cuente nada a Lucía y así no afectar su estrategia. 7 y 41 h, los mejores momentos de una gala irrepetible, los concursantes se trasladan a la casa oficial, y el público comienza a votar para decidir quién se queda en la casa.